Tu fe, tu flora, tu jugador, pero tu frente, te da solo pena, me ha dejado tu amor. Tu fe, tu pegas, te da solo pena, me ha dejado tu amor, yo tu pie, te da solo pena, te da solo pena, me ha dejado tu amor. Tu fe, tu pegas, te da solo pena, me ha dejado tu amor. Tu pegas, te da solo pena, me ha dejado tu amor, yo tu pie, te da solo pena, me ha dejado tu amor. En el cielo, yo te espero, y muy juntos allá viviremos. En el cielo, yo te espero, y muy juntos allá viviremos.